Bienvenidos, hermanos y hermanas. A nuestra celebración eucarística desde la parroquia San Antonio de Padua del sector Gascue, Santo Domingo, República Dominicana, correspondiente al martes de la primera semana del tiempo ordinario. Recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube como San Antonio RTV. Nuestra celebración será transmitida por los canales Televida, el canal católico de la familia, Supercanal Caribe para los Estados Unidos, Canal 49, CTT, Teleimpacto, Canal 52, Inmaculada TV. También por las emisoras Vida FM 105.3, Radio ABC, Radio María de la Altagracia, Radio Inmaculada en Atlanta, Georgia, Estados Unidos y las emisoras que enlazan con ellos, entre otros medios, hermanos y amigos. Hoy estaremos orando por el descanso de los difuntos. Hilda Francisca Bautista Tapia, en su sexto día. Rudy Vázquez Rondón, sexto día. Sergio Jiménez, octavo día. Ana Felicia Paniagua, octavo día. Alan Ramos, noveno mes. Ramón María Batista Gil, noveno mes. Sor María del Carmen Domínguez. Héctor Ramírez Calle, onceavo día. Y Alberto Espinal, en su cuarto día. Con fe, esperanza y amor, nos ponemos de pie para recibir a quien presidirá esta Eucaristía. Nuestro párroco, el reverendo padre Kennedy Rodríguez, acompañado de los ministros del altar. Con alegría y gozo, cantamos. Amén. 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 El amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Hermanos y hermanas, bienvenidos todos a esta celebración eucarística correspondiente al martes de la primera semana del tiempo ordinario. Oramos hoy muy especialmente por todos los niños, adolescentes y jóvenes que van a recibir el pan de la enseñanza. Hoy en este primer día de clase del año 2022. Oramos para que el Señor le conceda sabiduría, fuerza y se puedan preparar para ser buenos profesionales en el mañana, hombres y mujeres de bien. El Señor Jesús que nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucaristía nos llama a la conversión. Reconozcamos humildemente nuestros pecados y pidamos perdón al Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabras, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a la Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestras culpas y pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. 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 En aquellos días se levantó Ana. Después de comer y beber en Siló, el sacerdote Elí estaba sentado en el cintial junto a una de las jambas del templo del Señor. Ella se puso a implorar al Señor con el ánimo amargado y lloró copiosamente e hizo este voto. Señor del Universo, si miras la afición de tu sielva y te acuerdas de mí y no olvidas a tu sielva y concedes a tu sielva un retoño varón, lo ofreceré al Señor por todos los días de su vida y la navaja no pasará por su cabeza. Mientras insistía implorando al Señor, Elí observaba su boca. Ana hablaba para sí en su corazón. Solo sus labios se movían, mas su voz no se oía. Elí la creyó borracha. Entonces le dijo, ¿Hasta cuándo vas a seguir borracha? Echa el vino que lleva dentro. Pero Ana tomó la palabra y respondió, No mi Señor, yo soy una mujer de espíritu tenaz. No he bebido vino ni licor. Solo desahogaba mi alma ante el Señor. No trates a tu sielva como a una perdida, pues he hablado así por mi gran congoja y afición. Elí le dijo, Vete en paz y que el Dios de Israel te concede el favor que le has pedido. Ella respondió, Que tu sielva encuentre gracia a tus ojos. Luego la mujer imprendió su camino y comió y su semblante no fue ya el mismo. Se levantaron de madrugada y se postraron ante el Señor. Después se volvieron y llegaron a su casa de Ramá. El caná se unió a Ana, su mujer, y el Señor se acordó de ella. Al cabo de los días, Ana concibió y dio a luz un hijo, al que puso por nombre Samuel, diciendo, Se lo pedí al Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mi corazón se regocia en el Señor, mi Salvador. Mi corazón se regocia en el Señor, mi Salvador. Mi corazón se regocia en el Señor, mi poder se salta por Dios. Mi boca se ríe en el Señor, mi corazón se regocia en el Señor, mi Salvador. Amén. Amén. Si rompen los arcos de los bien, las de los valientes, mientras los cobardes se ciñen de valor. Los hartos se contratan por el pan, mientras los hambrientos se engordan. La mujer estéril da a luz siete hijos, mientras la madre de muchos quedaba al día. Mi corazón se regocia en el Señor, mi Salvador. El Señor da la muerte y la vida, hunde en el abismo y levanta, da la pobreza y la riqueza, humilla y enaltece. Mi corazón se regocia en el Señor, mi Salvador. Él levanta del polvo al desvalido, alza de la basura al pobre, para hacer que se siente entre príncipes y que herede un trono de gloria. Mi corazón se regocia en el Señor, mi Salvador. Mi corazón se regocia en el Señor, mi Salvador. Nos ponemos de pie para escuchar la proclamación del Santo Evangelio. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, acoged la palabra de Dios, no como palabra humana, sino cual es en verdad como palabra de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En la ciudad de Capernaum, el sábado, entra Jesús en la sinagoga a enseñar. Estaban asombrados de su enseñanza porque les enseñaba con autoridad y no como los escribas. Había precisamente en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo y se puso a gritar. ¿Qué tenemos que ver nosotros contigo, Jesús Nazareno? Has venido a acabar con nosotros. Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús lo increpó, cállate y sal de él. El espíritu inmundo los retorció violentamente y dando un grito muy fuerte salió de él. Todos se preguntaron, estupefactos, ¿qué es esto? Una enseñanza nueva expuesta con autoridad. Incluso manda a los espíritus inmundos y lo obedecen. Su fama se extendió enseguida por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden acomodarse, apreciados hermanos y hermanas, iniciando este tiempo, el tiempo ordinario, un tiempo sencillo, un tiempo donde no aparecen grandes celebraciones, un tiempo fuerte, y en este tiempo, sobre todo, se desarrolla la misión de Jesús. Ya el Señor comienza su misión en Galilea, en todo Israel, y van a comenzar las buenas obras, los prodigios. Los ciegos ven, los cojos sanan, los leprosos quedan limpios, se anuncia el reino de Dios, incluso los muertos resucitan. Desde aquí en adelante, también nosotros tenemos que emprender, al comenzar este año, 2022, estamos en el primer mes, pues también comenzar esa misión, esa misión evangelizadora, esa misión para que cada día crezca nuestra fe, crezca nuestro amor por Dios y por las cosas santas, por las cosas de Dios. Y el Señor siempre nos va hablando, y nos da un mensaje de vida eterna, un mensaje de salvación. Hoy el Señor Jesús aparece en la sinagoga, y fue con todos sus discípulos, Santiago, Juan, Simón y Andrés. Y ve todos los signos que se van realizando en la sinagoga. Y ahí están, se encuentran también con espíritu inmundo, este espíritu inmundo que hacía retorcer, incluso a la persona. Y tenemos que ver contigo, responde Jesús de Nazaret, has venido a acabar con nosotros, sé quién eres, el santo de Dios. Mira que el espíritu inmundo reconoce la grandeza de Dios, sé quién eres, el santo de Dios. Pero una cosa es reconocer, otra cosa es hacer la voluntad de Dios. Una cosa realmente es saber que existe Dios, otra cosa es caminar por los caminos de Dios. Y ahí mismo el Señor ve el maligno, ese espíritu inmundo, cómo se expresa y cómo está de necio. Pues ahí mismo el Señor entonces lo increpó y lo mandó a callar. Cállate y sal de él. Cállate y sal de él. Muchas veces también esos malos pensamientos hay que decir, cállate y sal de él. Muchas veces esas actitudes, muchas veces demoníacas también hay que decir con autoridad. Cállate y sal de él, sal de ese cuerpo, sal de esa lengua. Y realmente entonces ahí vino, dio un grito fuerte y salió. Y todo el mundo se quedaba sorprendido de la potestad del Señor. Recuerda cuando estaba Jesús también en el lago de Galilea, que calmó la tempestad, la tormenta. Y decían los demás, los discípulos, los demás, hasta la naturaleza se les somete a su nombre. Y dice aquí también, incluso manda a los espíritus inmundos y ellos le obedecen. Todo está por debajo del Señor. Y después más adelante su fama se extiende por todas partes y comienza entonces a evangelizar en las comarcas. La primera lectura también va, vemos como Elí y Ana, Ana comienza a rezar y a pedir al Dios, porque necesita realmente una descendencia. Y Ana realmente toma la palabra y comienza a pedir con fe, con confianza, para una descendencia, incluso lo ofrece al mismo tiempo. Y comienza Ana a pedirle al Señor que le conceda eso, que tu sierva encuentre gracia ante tus ojos, Señor. Y comienza Ana a orar profundamente por ella, también por una descendencia. Y más adelante el Señor le concede a Sansón. Y se va construyendo la historia de la salvación. Y ella alcanza realmente el favor de Dios y la gracia de Dios. Y va, le concede esa descendencia. Al principio, Elí, el maestro, pensaba que Ana estaba hablando sola. Pensaba que Ana realmente estaba, no sé, podía ser ebria, o estaba en malos pasos. Y de todo lo contrario, Ana era lo único que estaba orando profundamente al Señor para que le conceda eso que ella necesitaba. Y en esa oración, ella puso todo cuerpo, alma y corazón, y por eso el Señor se lo concedió. Señor del Universo, mírame en la afligión de tu sierva. Y acuérdate de mí, no te olvides de tu sierva, Señor. Y concede a tu sierva un retoño varón. Está pidiendo por una descendencia. Lo ofreceré al Señor por todos los días de mi vida. Y la navaja no pasará por su cabeza. Claro, está hablando de Sansón, que con la cabellera tenía la fuerza. Mientras insistía implorando ante el Señor, entonces el maestro Elí la escuchó. Mi corazón se regocija por el Señor, dice el salmo, mi salvador. Y un salmo tan hermoso, mi corazón, mi boca se ríe de mis enemigos, porque gozo con tu salvación. Y es que cuando uno está con el Señor, hermanos y hermanas, realmente el enemigo se pone debajo de los pies. Cuando uno cuenta con el favor de Dios, viene en todas las gracias a vida y por haber. Pues pidámosles al Señor que nunca nos apartemos de Él. Que siempre estemos ahí cerca. Y que nuestra oración sea de alma, cuerpo y corazón, como la de Ana, que fue escuchada esa oración, porque puso todo su ser. Pidamos también al Señor en este día, por toda nuestra nación dominicana. Para que el Señor nos ayude, nos conceda paz, armonía y bienestar. Y permita que todos nuestros jóvenes se vayan formando y preparando para ser hombres y mujeres de bien en nuestra sociedad. Que Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Bien, vamos a ponernos de pie. Desahoguemos con humildad ante Dios nuestro corazón, para que tenga en cuenta lo que con fe les suplicamos por nosotros y por toda la humanidad. Vamos a decir, escúchanos Señor, que confiamos en Ti. Escúchanos Señor, que confiamos en Ti. Para que el Señor conceda a la iglesia y a cada uno de los cristianos la alegría que es el fruto gozoso de su salvación, oremos. Escúchanos Señor, que confiamos en Ti. Para que la iglesia promueva la solidaridad hacia los pobres y marginados, y a todos se les anuncie la herencia que Dios reserva a los pequeños y sencillos, oremos. Escúchanos Señor, que confiamos en Ti. Para que quienes ostenten el poder, lo hagan con la autoridad que da el espíritu de servicio, la búsqueda del bien común, y la promoción de la justicia y la paz entre los pueblos y naciones, oremos. Escúchanos Señor, que confiamos en Ti. Para que Jesús, que supo compadecerse de cuantos sufrían, haga experimentar su cercanía a los que están desesperados, a los agonizantes, a los que viven esclavos del vicio y de la droga, y lo atraiga hacia Él, oremos. Escúchanos Señor, que confiamos en Ti. Para que cesen los rencores en las familias divididas, los odios entre los pueblos que están en guerra, y el deseo de venganza en los corazones heridos, y a todos los visite el Espíritu Consolador, oremos. Escúchanos Señor, que confiamos en Ti. Para que como discípulos de Jesucristo, prediquemos con nuestra vida sencilla, alegre y desprendida, los valores eternos del reino, oremos al Señor. Escúchanos Señor, que confiamos en Ti. Pidamos también, hermanos y hermanas, por todos aquellos que están sufriendo alguna situación de salud, por aquellos que están contagiados, para que el Señor le conceda la salud, le conceda también la fuerza y la gracia, oremos. Escúchanos Señor, que confiamos en Ti. Oh Dios, refugio y fortaleza nuestra, escucha las oraciones de Tu iglesia y de Tu pueblo, y concédanos siempre contar con Tu favor divino. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Este pan y vino, Señor, se transformarán, en Tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Gracias al sol y al labrador, en el altar florecen hoy las espigas, los rácimos que presentamos a Dios. Este pan y vino, Señor, se transformarán, en Tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Este pan y vino, Señor, se transformarán, en Tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio que es mío y a ustedes, sea agradable a Dios Padre todopoderoso. El Señor reciba de Tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de Su nombre, para nuestro bien y el de toda Su santa iglesia. Oremos, dígnate, Señor, aceptar las ofrendas de Tu pueblo, que ella nos santifique y nos alcance lo que ahora imploramos de Tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con usted. Y con Tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracia al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación. Darte gracia, Padre Santo, siempre y en todo lugar. Por Jesucristo, Tu Hijo amado. Por Él, que es Tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que hecho hombre por obra del Espíritu Santo. Y nacido de María la Virgen fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de Tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para Ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos Tu gloria cantando. Santo, 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 es el Señor Dios del Universo. Llenos están el cielo y la tierra de Tu gloria. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana en el cielo. Oh, sana, oh, sana, oh, sana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu Espíritu. De manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan y dándote gracia lo partió y lo dio a su discípulo diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, creo en ti, te adoro. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Gloria y alabanza a ti, Jesús. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz glorioso. Y dándote gracia de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebé todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por usted y por todos los hombres, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, creo en ti y te adoro. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Señor, santo eres Jesús, alabado seas, santo, santo. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracia porque nos hace digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Santo Padre Francisco, con nuestro alzobispo, con el Señor Francisco Osorio, sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección de Francis Marisán en su primer día, Hilda Francisca Bautista Tapia, Rudy Vázquez Rondón, Sergio Jiménez, Ana Felicia Paneago, Alan Ramos, Ramón María Batista Gil, Sol María del Carmen Domínguez, Héctor Ramírez Cayo, Alberto Espinal, y de todos los que han muerto en tu misericordia, Padre, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros reunidos en tu nombre y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, los mártires, San Antonio de Padre y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos y hermanas, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédanos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, Tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz de estejo, mi paz de estejo. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédanos la paz y la unidad. Tú que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con usted. Y con tu espíritu. Como hermanos, dense en un signo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Hermanos y hermanas, este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Invitamos a quienes nos sintonizan donde sea que se encuentren a vivir unidos en oración este momento de comunión, orando con nosotros la oración de San Alfonso María del Ligorio. Jesús mío, creo firmemente que estás en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Ya que ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón, como si ya hubieses venido. Te abrazo y me uno a ti. No permitas que me aparte de ti. Amén. Amén. Gustad y ved, qué bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a Él. Gustad y ved, qué bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a Él. La palabra del Señor es sincera y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho y de su amor está llena la tierra. Gustad y ved, qué bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a Él. El Señor es fiel a su palabra, bondadoso en todas sus acciones. Cerca está de aquellos que lo invocan y lo buscan de todo corazón. Gostad y ved, qué bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a Él. Gostad y ved, qué bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a Él. Oremos. Te suplicamos, Señor, Dios Todopoderoso, que conceda a quienes alimenta con tu sacramento admirable la gracia de poder servirte llevando una vida según tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de la Alta Gracia, ruega por nosotros. Bien, simplemente invitarle a que estén atentos el día, claro, el día 21 de enero, el día de Nuestra Señora de la Alta Gracia. Pero hay que estar también atentos a las tres de la tarde que se va a bendecir el país una bendición especial por cielo, mar y tierra. Van a salir varias avionetas con la custodia y con la imagen de la Alta Gracia desde el cielo. Van a salir varios barcos, algunas naves en la costa de nuestro país bendiciendo y también varios obispos desde sus dioses en la catedral y en algún lugar van a bendecir también. De manera porque por cielo, mar y tierra van a bendecir. Agradezco también a todos sus hermanos, propietarios y directores de medios de comunicación que ponen sus medios al servicio de la evangelización. Gracias del alma porque cada día llegamos por diferentes medios, diferentes vías a tantos hermanos y hermanas, tanto nacional en nuestro país como internacional, sobre todo en Estados Unidos. Y agradezco también a aquellos hermanos que colaboran con los medios de comunicación y depositan su ofrenda por las diferentes cuentas que tenemos. Gracias también porque ustedes saben que hay que colaborar y hay que costear un conjunto de gastos de esta parroquia. Ahí tienen los números de cuenta de nuestra parroquia para que nos ayuden a apagar la luz, nos ayuden también al mantenimiento de esta mega estructura que es San Antonio de Pago. Que Dios le premie y le recompense por su generosidad. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre usted y la acompañe siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Toma, Virgen pura nuestros corazones No nos abandones a más, a más No nos abandones No nos abandones No nos abandones Gracias por ver el video.